Hola, ¿cómo están? Acompáñenme el día de hoy a preparar todo para realizar un smart pill. Mi paciente todavía no llega, pero aquí nos gusta tener todo bien preparadito para cuando la paciente llegue. Mientras les voy a ir platicando un poquito sobre lo que pasa en el proceso inflamatorio cuando nos realizamos los labios, cuando nos ponemos ácido y al neurónico. La verdad es súper normal que haya inflamación el día de la aplicación y al siguiente día también. Nos pasa mucho que al siguiente día las pacientitas mandan mensajes súper espantadas porque tienen mucha inflamación. Cabe mencionar que el día 1 o 2 y probablemente el día 3 hay un poquito más de inflamación. Entonces esto es súper normal. Por aquí les voy a dejar una fotito ahorita de cuando yo me realicé el procedimiento de los labios. Otra de las cositas que también nos han preguntado mucho es que sí duele. La verdad es muy tolerable. Siempre utilizamos anestesia tópica en los labios para hacer la aplicación. Yo en lo personal siento que es muy, muy tolerable. Otra de las cosas que pueden llegar a presentar, aparte de la inflamación, es un poco de dolor en la zona. Este dolorcito también va a durar más o menos lo mismo que la inflamación o tal vez un poquito menos. Otra de las cosas que también pueden llegar a presentar al momento de la aplicación es que salga uno que otro moretoncito. La verdad son muy leves y se les mandan algunas recomendaciones para que todo eso vaya disminuyendo y vaya bajando gradualmente. La verdad si tú te quieres realizar los labios no lo dudes. El resultado te va a encantar después de que la inflamación baja quedan unos labios súper súper bonitos. El resultado también obviamente va a depender del tipo de labio que tengas, qué tanto volumen quieres, la hidratación, el perfilado y demás. Aquí te estaremos esperando.